Yo soy egresado de la Universidad Metropolitana en Estudios Liberales. Posteriormente me formé en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa en Madrid, en la Escuela de Organización Industrial. Posteriormente regresé aquí a Venezuela y decidí involucrarme activamente en el tema de turismo sostenible. He fundado con dos socias, Sofía Selgad y Agustina Ríos. Hemos fundado Tepaseo para dar una apuesta un poco por nuestra ciudad y de esa manera también despertar el afecto que se necesita la ciudad a través del conocimiento, contando historias en la calle, en el mismo lugar donde sucedieron los hechos. Tepaseo y Te Cuento desea mostrar una Caracas posible, desea mostrar un esquema de turismo en el cual podamos recorrer la ciudad y de qué manera lo hemos hecho. Caracas tiene muchas maneras de ser disfrutada y tiene una cantidad de potencialidades que hemos no solamente concientizado, sino lo hemos puesto en valor. O sea, queremos mostrar toda esa cantidad de cosas que nos ofrece nuestra ciudad y que están al alcance de nuestra mano. Desde Tepaseo y Te Cuento ponemos en escena y le damos valor a todas las potencialidades que tiene la ciudad capital y la invitación no es solamente que Tepaseo y Te Cuento quede como esa manera de hacer turismo aquí en Caracas, sino que otras iniciativas se sumen porque en la medida que vayamos sumando las partes, en la medida que cada quien vaya aportando, es la propia sociedad, son los propios ciudadanos quienes van aportando y van creando una industria de turismo que, bueno, que deba apuntar a eso, pues que sea un referente para el país y la idea es que trabajando desde hoy quede un legado para todas las futuras generaciones que después quieran vincularse al turismo. Así que, bueno, nosotros somos la prueba de que el turismo aquí es posible y bueno, la idea es que eso se siga continuando a través del tiempo. ¡Gracias!